¿Para quién es la jarra con hielo? Es la jarra de don Mario. ¿Y el bicarbonato? Lo ha pedido don Ricardo. ¿Para qué lo querrá? Si no come. Si esos muertos de hambre no comen. Solo piden el bicarbonato a mala idea. Para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos. No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno está medio tapado por los libros. Anda, espabila, y tengamos la fiesta en paz. Pues nos ha merengao. Ande, ande, cada cual a lo suyo. No perdamos la perspectiva. Qué leñe. Ni el respeto, ¿me entiende? Ni el respeto. Aníbal Verde Cantón no ha venido en todo el día. Ya no creo que venga. Bueno, pues, adiós. Amigo Martín Marco, ¿no se queda a tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky. Es que no tengo dinero. ¿Y usted cree que yo poseo la 1,50 precisas para pagar este asqueroso brebaje? ¿Que la foca de doña Rosa moteja con el nombre de Café con Leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco, siéntese, que yo le invito a café. Y siéntese con nosotros. Gracias. Gracias, Pepe. Y, por favor, sirva un corriente con leche aquí a don Martín. Sí, señor. Dios proveerá. Y eso se lo dice un agnóstico. Por favor, Antofagasta, un poquito de agua. Está calentucha, don Ricardo. Lo hacen a mala idea. Suárez. Ah. Va muy bien lo suyo, ¿eh? ¿Lo del hiposulfito? No, lo del hiposulfito es pan comido, si ya se lo dije. Me refiero a lo de... lo de su amigo. Ah, lo de Pepe. Eso, lo de Pepe. Bueno, de momento he hablado con Rosendo, mi primo, que tiene una cuñada que está de secretaria con un alto jerarca, cuyo nombre no viene al caso. No le diga nada a su amigo, pero le veo muy pronto trabajando en sindicatos. No, sí, sí, él no sabe nada, ¿no? Pepe es algo especial. Soy yo el que quiere que tenga un empleo fijo. ¿No sabe usted lo que eso significaría para mí, don Leonardo? Déjelo en mis manos. Gracias. ¡Padilla! ¡Volando! Diese un cigarrillo. Es una mezcla que yo hago. Ya me dirá. Tampoco tengo papel. Quedan dos. Gracias. Usted, Maello, debería fumar. Un joven poeta debe fumar. Dostoyevsky fumaba. Y tomaba el té. El té se lo preparaba a su señora María Mitrievna en un humeante samovar, mientras Fyodor, Mihailovich Dostoyevsky apuntaba en un cuaderno el planteamiento, el nudo y el desenlace de los hermanos Carabazón. El té se lo preparaba a su señora María Mitrievna en un cuaderno el planteamiento. No, no. No, no.